bienvenidos amigos a esta nueva serie de programas titulada adiós a la diabetes en esta serie vamos a estar aprendiendo acerca de no solamente como prevenir sino también como revertir tanto la diabetes como la prediabetes y la resistencia a la insulina que son condiciones que están íntimamente relacionadas ahora solamente para darle un ejemplo de lo importante que es este tema quiero dar algunas estadísticas por ejemplo aquí en eeuu cuanto a la prediabetes y diabetes combinada para personas de entre 40 y 59 años de edad la mitad de la población ya tiene ya sea prediabetes o diabetes pasando los 60 de la edad de 60 a 74 años dos terceras partes de la población tiene una de estas dos condiciones y ya pasando los 65 años de edad tres cuartos de los adultos mayores de 75 años tienen ya sea diabetes o prediabetes eso es un ejemplo aquí en eeuu pero realmente esta enfermedad se ha convertido en una verdadera epidemia global de hecho tenemos cifras que vienen a nosotros de el atlas de diabetes que fue elaborado por la federación internacional de diabetes y está este mapa de diabetes nos muestra como en todo el mundo hay millones de casos de diabetes aún en lugares que a veces nosotros no pensaríamos como por ejemplo en áfrica en asia y en otros lugares otros países en vía de desarrollo donde se estima que la diabetes va a seguir aumentando a paso acelerado y en todo el mundo vamos a llegar a tener 629 millones de diabéticos entonces vemos que esto se ha convertido en una verdadera epidemia a nivel global y lo más triste es que se estima que las generaciones que vienen después de nosotros van a sufrir esta enfermedad aún más aquí en eeuu se nos dice que se estima que uno de cada tres niños van a desarrollar diabetes durante su vida pero esto es en la población en general en las minorías étnicas en eeuu tanto los hispanos como los afroamericanos uno de cada dos niños van a desarrollar esta enfermedad si no cambiamos nuestro estilo de vida de alguna manera importante dentro del del próximos años ahora la buena noticia es que las investigaciones no nos han mostrado que esta situación no es irreversible que realmente nosotros podemos hacer algo para poder mejorar nuestra salud y de hecho las investigaciones nos han confirmado que la prediabetes se puede revertir completamente y al igual que la resistencia a la insulina y que la diabetes tipo 2 es reversible en la gran mayoría de los casos ahora sí es así entonces tenemos que saber cuál es la razón o la raíz por la cual viene esta enfermedad una vez que nosotros entendemos cuál es la razón de la diabetes entonces nosotros podemos saber cómo prevenir y cómo revertir la diabetes y de eso vamos a estar hablando el día de hoy y para comenzar quisiera hablar acerca de cómo es que viene la diabetes y como tal vez muchos de ustedes saben en la audiencia cada vez que nosotros consumimos alimentos especialmente que tienen carbohidratos estos carbohidratos se transforman en un tipo de azúcar que se llama glucosa y la glucosa es muy importante no podemos decir que la glucosa es mala porque de hecho la glucosa es necesaria para la vida todas nuestras células se alimentan de este tipo de azúcar que se llama glucosa lo importante es saber cómo controlar la glucosa de manera que no esté en cantidades excesivas en nuestra sangre ahora cada de cada una de nuestras células como dije necesita alimentarse de glucosa entonces la glucosa de alguna manera necesita entrar dentro de las células de nuestro cuerpo el problema es que dependiendo de la cantidad de ejercicio la cantidad de calorías que consumamos en especial la cantidad de grasa que haya en nuestra dieta la cantidad de glucosa que penetra en las células de nuestros músculos y la célula otras células de nuestro cuerpo varía entonces por ejemplo si nosotros consumimos una dieta muy alta en calorías la cantidad de energía que nuestro cuerpo acumula o almacena va creciendo cada vez más y por eso se produce la enfermedad las condiciones como las el sobrepeso y la obesidad entonces cuando hay demasiada energía acumulada es como una despensa que está llena de comida entonces nosotros cuando tratamos de poner más comida ya no cabe de la misma manera nuestras células también a veces tienen demasiada energía acumulada y en algún momento ellas dejan de aceptar más energía más glucosa de hecho las células como si tuvieran unas puertas estas puertas son los receptores de insulina que se llaman técnicamente así pero son como puertas y cuando ya las células tienen demasiada energía acumulada las puertas es como si se cerraran con llave entonces resulta que la glucosa no entra por sí sola dentro de las células necesita una ayuda que es la que abre la puerta es una hormona que es la encargada entre comillas de abrir la puerta entonces esta hormona muchos de ustedes ya han escuchado mencionar muchas veces la produce un órgano que se llama páncreas y esta hormona se llama insulina como dije la insulina como dije la insulina es la encargada de abrir esa puerta en las células y agarrar la glucosa y en introducirla dentro de las células pero cuando las células ya tienen demasiada energía acumulada cuando nosotros por ejemplo como estilo de vida consumimos exceso de calorías en el desayuno en el almuerzo en la cena día tras día entonces a través del tiempo se va acumulando demasiada energía y llega el momento en que esa almacena ya está demasiado llena y la puerta se cierra con llave porque ya no podemos meter más cosas dentro de esa almacena entonces cuando viene la insulina a abrir la puerta es como si estuviera cerrada con llave y aunque trate de abrir no puede introducir la insulina la glucosa dentro de las células entonces eso se eso se transforma en un verdadero problema porque a la insulina no poder poner más glucosa dentro de las células la glucosa se empieza a acumular y ustedes ya saben perfectamente dónde es que se ocurre esta acumulación de glucosa es en la sangre en vez de penetrar las células la glucosa se queda en la sangre entonces cuando yo voy al doctor en ayunas un día a la mañana y me hacen una prueba para ver la glucosa en mi sangre y me sacan una gotita de sangre y la ponen en el aparatito que lee cuánta glucosa hay en mi sangre va a salir un número demasiado alto porque la insulina no ha podido hacer su trabajo que es el de abrir las puertas de la célula y meter la glucosa para adentro quiero notar muy rápidamente que este problema no es falta de insulina la insulina está presente en el cuerpo simplemente no puede hacer su trabajo como corresponde esta condición se llama resistencia a la insulina y viene porque la insulina no puede hacer su trabajo la insulina no puede hacer su trabajo porque ya hay una acumulación muy grande de grasa de calorías de energía en la célula y la razón por la cual ya hay mucha acumulación de energía en las células es porque no estamos quemando suficiente energía tal vez no estamos haciendo suficiente ejercicio y estamos consumiendo demasiadas calorías como dije anteriormente en especial grasas y digo en especial grasas por dos razones número uno porque las grasas tienen más del doble de calorías que otros nutrientes que proveen calorías hay tres nutrientes que proveen calorías las grasas los carbohidratos y las proteínas las grasas y las proteínas y los carbohidratos tienen cuatro calorías por gramo pero la grasa tiene nueve es decir más del doble entonces cuando consumimos un exceso de grasa mucho más fácilmente consumimos un exceso de calorías lo cual puede llevar a la resistencia a la insulina la razón número dos por la cual la grasa en particular es más peligrosa para esta condición es porque la grasa de algunas maneras que son muy complicadas de explicar pero simplemente les quiero decir que tienen maneras en cual la grasa bloquea aún más esos receptores de insulina esas puertas es como si estuvieran selladas de manera más alarmante todavía cuando hay mucha grasa en la dieta entonces vemos que el exceso de grasa y el exceso de calorías en general pero en particular el exceso de grasa lleva a que haya resistencia a la insulina lo cual puede llevar a exceso de glucosa en la sangre y lo cual puede llevar entonces a lo que es la prediabetes y eventualmente tal vez la diabetes entonces es muy importante entender esto porque una vez que nosotros entendemos cuál es la raíz de la diabetes es entonces que podemos tomar pasos para cambiar nuestro estilo de vida para poder así evitar esta condición quiero mostrarles una tabla, una gráfica que viene de un libro que a mí me parece extraordinario este libro se llama Goodbye Diabetes Adiós Diabetes y fue escrito por el Dr. Wes Youngberg doctor de la Universidad de Loma Linda y en su libro él tiene una gráfica muy importante porque generalmente cuando nosotros vamos a un centro médico por ejemplo a que nos revisen la glucosa si nuestra glucosa sale a menos de vamos a decir 100 en la mañana cuando nos miden la glucosa generalmente nos van a decir que estamos normal y que no tenemos diabetes ni prediabetes porque la diabetes se define cuando la glucosa en ayunas está a más de 126 cuando está a más de 100 se considera prediabetes pero cuando está menos de 100 vamos a decir por ejemplo 90 tal vez nos digan está usted normal no tiene ningún problema no tiene diabetes ni prediabetes sin embargo el Dr. Youngberg al trabajar muchos años en este campo de diabetes se empezó a dar cuenta que aún en pacientes que no tenían ni prediabetes ni diabetes que estaban un poco más bajo de lo que es vamos a decir la prediabetes vamos a decir 90 por ejemplo aún así muchos de estos pacientes comenzaron a sufrir complicaciones de la azúcar alta entonces aún antes de ser diagnosticado formalmente como diabéticos o prediabéticos podemos sufrir consecuencias de alta azúcar en la sangre por eso que en su tabla en el libro él muestra que aún antes de la prediabetes hay dos fases de alta azúcar en la sangre ya pasando los 85 puede ya puede que esto ya empiece a mostrar que hay resistencia a la insulina porque lo óptimo sería que nosotros tuviéramos un azúcar en ayunas entre 70 a 84 ahí vamos entonces a estar en un nivel óptimo de glucosa en la sangre pero ya pasando eso aún cuando no somos prediabéticos podemos estar en riesgo de tener complicaciones de alta azúcar por eso que le llama alta glucosa en la sangre fase 1 y fase 2 y esto es prueba de que hay resistencia a la insulina y qué problemas podemos nosotros desarrollar cuando hay resistencia a la insulina aún cuando no hay diabetes o prediabetes simplemente la resistencia a la insulina nos puede llevar a tener serias complicaciones entre ellas está alta presión también podemos tener un colesterol bueno así llamado HDL muy bajo lo cual nos puede llevar a tener riesgo de enfermedades cardiovasculares también aumenta los triglicéridos en la sangre y mucha gente padece de este problema de altos triglicéridos el tener resistencia a la insulina puede entonces llevarnos a tener esta condición también aumenta también los niveles de colesterol malo el así llamado LDL si usted ha ido a revisarse los lípidos, el colesterol y otras grasas en la sangre probablemente ya le han dado un número de colesterol total colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos y ahí le va a aparecer si sus números salieron normales o salieron anormales entonces ahí usted puede ver si está tal vez padeciendo de alguno de estos problemas también el tener resistencia a la insulina puede llevar a que suba y baje el azúcar muchas personas padecen de hipoglicemia y esto no es que tengan el azúcar muy alta es que tienen el azúcar muy baja y eso puede ser peligroso porque puede hacer que tal vez nos desmayemos o perdamos conocimiento puede llevar a muchos problemas entonces resulta que la hipoglicemia es decir tener el azúcar muy baja viene prácticamente por la misma razón que tener el azúcar muy alta y esto es la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina también lleva a aumentos de riesgo en ataques al corazón en ataques cerebrales como le decimos muchas veces en Latinoamérica derrames cerebrales stroke en inglés se llama esto también incluso la enfermedad de Alzheimer y varios tipos de cáncer puede aumentar en riesgo cuando existe la resistencia a la insulina y como dije anteriormente al principio de este proceso no es que haya falta de insulina en el cuerpo de hecho el páncreas produce a veces hasta más de lo normal ¿por qué? porque como se empieza a producir una acumulación de azúcar en la sangre el páncreas es como si detectara que hay mucha azúcar en la sangre entonces para tratar de ayudar esta situación lo que hace es que produce aún más insulina libera más insulina en la sangre entonces hay un alto nivel de insulina pero aún así hay un alto nivel de azúcar porque la insulina va a tratar de abrir la puerta y está sellada o está cerrada con llave y no puede hacer su trabajo entonces aún cuando tenemos demasiada insulina aún así tenemos este problema de resistencia a la insulina entonces muchos doctores hoy en día están empezando a medir no solamente la glucosa en la sangre muchos doctores también miden la cantidad de insulina que tiene la persona porque cuando hay insulina alta y el azúcar está normal o alta es porque puede haber resistencia a la insulina y como dijimos anteriormente esta es la causa principal o la raíz del problema que causa la prediabetes y eventualmente la diabetes ¿cuáles son los factores de riesgo entonces? primero que nada es el sobrepeso y la obesidad de hecho vemos que el aumento del sobrepeso va casi mano a mano con el aumento de la prediabetes y la diabetes y ahora cuando yo hablo de peso no me refiero solamente al peso que aparece cuando usted se para en la báscula para saber cuánto pesa en particular la cantidad de grasa en el cuerpo porque muchas personas por ejemplo hacen pesas y obtienen bastante músculo y resulta que el músculo es pesado de hecho pesa más que la grasa en cuanto al volumen entonces el peso no siempre refleja la composición del cuerpo por eso quiero mostrarles estos modelos que tengo aquí este es un modelo de una persona tal vez normal que tiene como ustedes ven aquí hay una parte amarilla clara y una parte amarilla oscura y luego vemos aquí el rojo la parte amarilla clara es grasa que está debajo de la piel y la parte amarilla oscura es la grasa que está entre medio de los órganos internos y lo rojo es el músculo si tenemos una composición normal en nuestro cuerpo va a haber una cantidad normal de músculo con respecto a la grasa pero cuando hay obesidad lo que tiende a suceder es que aumenta la cantidad de grasa con respecto al músculo entonces tenemos menos músculo y tenemos más acumulación de grasa en nuestro cuerpo y esto es lo que lleva a que haya resistencia a la insulina hay muchas personas que tienen un peso normal pero aún así tienen exceso de grasa no es solamente el peso lo que importa es la cantidad de grasa que es lo que importa que no haya exceso de grasa entonces no estamos hablando solo del peso estamos realmente hablando de la cantidad de grasa en nuestro cuerpo que aún cuando tengamos peso normal podemos tener exceso de grasa de hecho hay personas que tienen peso normal pero que tienen el porcentaje de grasa de una persona adulta ¿sabía usted eso? tal vez usted pueda ser una persona que tenga peso normal y tenga perdón el porcentaje de grasa de una persona obesa es decir usted puede ser un flaco gordo o gordo flaco como le digo yo y eso es también un riesgo para la salud entonces ¿cuál es otro factor de riesgo aparte de lo que ya dijimos que es la obesidad y el sobrepeso? el segundo factor de riesgo muy importante es la dieta obviamente nuestra alimentación tiene mucho que ver con nuestra salud como ustedes tal vez ya lo saben y una dieta moderna generalmente es alta en alimentos que son excesivamente procesados exceso de grasa exceso de azúcar falta de fibra falta de nutrientes importantes como las vitaminas los minerales los antioxidantes y los llamados fitoquímicos todos estos factores nos llevan a acumulación de exceso de peso y después nos llevan a enfermedades como la diabetes como enfermedades al corazón como la alta presión incluso algunos tipos de cáncer entonces el segundo factor de riesgo es la dieta el tercer factor de riesgo tal vez ustedes ya se lo imaginarán es la falta de ejercicio lamentablemente en nuestra sociedad moderna llevamos un estilo de vida cada vez más sedentario cada vez hacemos menos ejercicio nuestro diario vivir cada vez requiere menos movimiento antes nuestros antepasados tal vez caminaban mucho más hacían trabajo que requería esfuerzo físico como por ejemplo trabajar en el campo o hay otras también ocupaciones que requieren esfuerzo físico pero hoy en día la mayoría de las personas tenemos muchas veces trabajos que son sedentarios y esto nos lleva a no estar quemando suficiente grasa utilizando suficientes calorías utilizando suficiente energía que estamos consumiendo día tras día en nuestra dieta moderna alta en calorías y esto nos lleva a la resistencia a la insulina ahora muchas personas me dicen no pero es que miren yo el problema que tengo es que tengo muchos familiares con diabetes tengo mis padres mis tíos mis abuelos toda mi familia tiene diabetes entonces yo heredé la diabetes tal vez ustedes han escuchado algo similar sin embargo les voy a decir lo siguiente a pesar de que la genética sí nos pone a un riesgo más alto de diabetes y prediabetes hay un factor genético el estilo de vida tiene mucho más impacto que la genética de hecho nuestro estilo de vida puede cambiar los factores epigenéticos que se llaman ahora ya hemos descubierto por medio de la ciencia de que nuestra genética hasta cierto punto se puede alterar por medio de nuestro estilo de vida es decir la genética no determina nuestro destino más bien es nuestro estilo de vida lo que determina qué enfermedades vamos a desarrollar o no otro factor importante que está relacionado con la genética es el origen étnico de hecho muchos grupos étnicos en Estados Unidos y a través del mundo tienen tendencias más altas a tener obesidad sobrepeso diabetes y otras enfermedades entonces así como con la genética el origen étnico también es un factor de riesgo pero al igual que con la genética no es un factor determinante porque es más importante aún el estilo de vida y quiero darles un ejemplo acerca de esto aquí en Estados Unidos hay un grupo étnico que es el que tiene la tasa más alta de diabetes en todo el país y este es un grupo de nativos americanos de indígenas americanos y se llaman la tribu de los indios Pima ellos tienen la tasa de diabetes más alta en Estados Unidos pero resulta que los indios Pima están muy íntimamente relacionados genéticamente relacionados con otro grupo indígena que no vive en Estados Unidos viven en el sur de la frontera en el estado de Chihuahua en México al norte de México este era un solo grupo pero cientos de años atrás se separaron unos se quedaron en el norte otros se fueron al sur este grupo de indígenas en México viven en las sierras del estado de Chihuahua muchos ya ustedes lo han escuchado mencionar se llaman los indios Tarahumaras resulta que los indios Tarahumaras tienen tal vez otro tipo de estilo de vida muy diferente a sus primos aquí en Estados Unidos ellos viven en las sierras tienen bajos recursos comen una dieta muy sencilla más que nada frijoles maíz vegetales etcétera y hacen mucho ejercicio porque viven en las montañas suben y bajan de hecho son corredores son conocidos aquí en Estados Unidos y en Europa porque corren carreras largas y muchos salen en los primeros cinco puestos así que ellos son conocidos por su nivel de entrenamiento físico bueno resulta que los Tarahumaras tienen una de las tasas más bajas de diabetes en el mundo tienen una genética prácticamente idéntica a los indios Pima de Estados Unidos sin embargo los resultados son completamente diferentes entonces vemos que no es nuestra genética no es nuestro origen étnico lo que determina realmente si nosotros vamos a tener diabetes o no lo que determina si vamos a desarrollar la resistencia a la insulina o la prediabetes o la diabetes realmente es nuestro estilo de vida eso es buenas noticias porque nosotros podemos hasta cierto punto en la gran mayoría realmente podemos modificar nuestro estilo de vida y esto es más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer las medicinas para la diabetes hemos visto que muchas veces pueden ayudar a bajar tal vez la glucosa sin embargo la glucosa alta no es realmente lo más importante lo más importante es la enfermedad la enfermedad metabólica que está haciendo que suba el azúcar más de lo normal y esa enfermedad viene por esta llamada resistencia a la insulina en otras palabras el azúcar alta es casi se podría decir un síntoma no es la causa al igual que otras enfermedades las enfermedades cardiovasculares por ejemplo el síntoma se puede decir es alto colesterol pero realmente lo que tenemos que fijarnos es cuál es la causa por la cual viene el alto colesterol cuando nosotros conocemos la causa la raíz del problema podemos ir directamente a la raíz del problema la diabetes no viene por falta de medicamentos para la diabetes la diabetes no viene la diabetes tipo 2 no viene por falta de insulina la insulina está presente y está tratando de hacer su trabajo pero no puede porque nuestro cuerpo no está respondiendo a ella ahora hasta ahora he hablado solamente de la diabetes tipo 2 quiero mencionar algo rapidito de la diabetes tipo 1 que esa ocurre cuando nuestro páncreas no está funcionando de manera correcta de modo que llega a dejar de producir insulina completamente esa persona en la gran mayoría de los casos se tiene que inyectar insulina todos los días porque si no puede fallecer necesita la insulina a diario pero hemos visto que cuando las personas que tienen diabetes tipo 1 cambian a un estilo de vida saludable incluyendo una dieta saludable incluyendo ejercicio y de todas estas cosas vamos a estar hablando en esta serie llamada adiós a la diabetes cuando aún las personas que tienen diabetes tipo 1 se pueden beneficiar al punto tal vez no de que dejen completamente de usar la insulina pero de que puedan reducir el uso de insulina a lo mínimo lo que los doctores denominan la cantidad fisiológica necesaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo aún personas con diabetes tipo 1 pueden desarrollar resistencia a la insulina debido a su estilo de vida por lo cual van empezando a necesitar cada vez cantidades más y más grandes de insulina entonces lo que estas personas se pueden beneficiar es reducir la cantidad de insulina que necesitan a lo mínimo a lo que le llamamos la cantidad fisiológica tanto diabetes tipo 1 como prediabetes como diabetes tipo 2 incluso la diabetes del embarazo la llamada diabetes gestacional se puede beneficiar todas estas condiciones siguiendo un estilo de vida saludable de eso vamos a estar hablando en esta maravillosa serie de programas llamados Adiós a la Diabetes así que espero poder verlos en los próximos programas y espero que esta información haya sido de beneficio para usted ¡Gracias!